Pero, ¿vos sabés qué? Hace mucho tiempo no tenemos esta discusión, porque habíamos... La vez pasada, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches. ¿Sabés qué? Sí. La vez pasada dijimos, a esta altura del campeonato ya no hay más Moreno Martins Lovers. Sí. ¿Está verdad? Encontramos uno. Bueno, pero por lo visto que sí. Encontramos uno. Ojo, ojo con algo, ¿no? Pero, Leo Río, vos estabas diciendo recién... No, no soy un Moreno Martins Lovers, pero acá hay más respeto a un jugador de prestigio que vino a hacer reporterio. Primero, no, primero se respetan, no, primero se respetan la institución. Pasan dirigentes, pasan jugadores de la institución. Y el problema es ese, la dirigencia es el problema. Cinco delanteros como mínimo tienen a hacer reporterio. Entonces, acá no se puede hablar y después lo que dijo el brasilero que salió Mateus. No. Lo que dijo, que no le pasaban a pelota, que había grupismo. ¿Vos pensás que eso no es real? Preguntame si me importa lo que dijo Don Carlos, como hincha no me importa, no vale lo que dice. Porque lo que pasa en el vestuario, acá te puede decir un ex jugador campeón del mundo. Lo que pasa en el vestuario, vos no podés salir a hablar. Por el populismo, te hagas guiar por el populismo, te hagas guiar por el que opinan preferencias. No, sí. Te hagas guiarlo. Jamás, jamás. Más respeto, vos le decís hoy a Olimpia, a Libertad Guaraní, le decís un jugador como Moreno Martín, le contratís, le van a contratar. ¡Eeeeh! Lo que menos me podés decir es que me manejo con la masa. Jamás, nunca. Yo tengo mi convicción y tengo mi forma de ver. Si no te gusta, genial. Si te gusta, genial. ¡Eeeeh! ¡Ay, tenés! Más respeto a un jugador de la calle de Moreno Martín. Bueno, la gente se estará preguntando de dónde apareció todo esto, ¿verdad? Está todo de acuerdo. Metió un gol ahora, por eso. Metió un gol Moreno Martín. Por fin, por fin, después de un año y medio. Por eso. No, y metió un gol, pues le ganó Bolivia, Arabia Saudita, todos han rendido dos a uno. Metió el primer gol Moreno Martín. Me parece que fue la única pelota que tocó. Llegó a los 100 partidos con Bolivia. Pero bueno, los 100 partidos convirtió. El goleador de la eliminatoria. El goleador de la eliminatoria y ahora es jugador independiente. El goleador del Valle, eso significa que va a jugar la Copa Libertadora de América con independientes. Y bien por él, me parece genial. El cerro no funcionó con el sistema de cerro, con el sistema del chico, con el sistema de quien quiera. No funcionó el cerro. Eso no significa que sea un mal profesional. Que le vaya bien, perfecto. Pero el cerro no. Pero tenés seis delanteros de calidad, el cerro porteño. El cerro no. Tenés seis delanteros de calidad, Lorena, por favor. ¿Cómo vas a sostener un delantero de la talla de Moreno Martín así? Un dato característico. Tenés a Carrillo. Che, pero Leo, vos pareces que en serio está bien en el fiesta, pero parece que está enamorado Moreno. No, 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 no. La feña Moreno Martín es de Ana Díaz. Atendeme esta. Después volvió a marcar después de 163 días. ¿Sabes cuándo fue el último gol? ¿Cuándo? Contra Olimpia en la victoria Olimpia 2-1 en la olla. Que no sirvió para nada. Pero ese fue su último gol. ¿En serio? El último gol que hizo el tipo. Y un detalle muy importante. Hay una aplicación para seguir el vuelo de retorno de Moreno Martín. Pueden seguir también el... Acá, acá. Y bueno, señor. Bueno, sí, bienvenido. Bienvenido a Polémica en el bar. Estamos iniciando nosotros este nuevo capítulo. Muy contentos de volver a estar con todos ustedes a través de las pantallas de la tele. Hoy tenemos un debate extraordinario y tanta información. Digo tanta información porque ayer Paraguay jugó contra Chile. No. Berizo, Berizo que es el técnico. Berizo es el técnico de Chile. Lo estábamos metiendo una matada. Ya estaba con la maleta. Ya lo iban a rascar a Berizo. Bueno, no había ganado un partido, Berizo. No había ganado a nosotros de nuevo. Le gana la selección chilena a la selección paraguaya el día de ayer, ya cuando estaba por terminar el partido. Pero quiero compartir con ustedes. Tenemos las imágenes, por favor. No. Adelante. Adelante. Más ultimo. Que la música está triste. ¿Sabes por qué quiero debatir con ustedes hace un ratito? Tengo miedo. Cinco minutos porque tenemos hoy dos invitados de lujo. Hoy tenemos un debate sinceramente muy bueno. Así que no se despede de la pantalla de la tele. No se despede de polémica. Tenemos, papá. Ay, tengo miedo. Ponte, por favor. Ponte play y tenés que apretar. ¿Sí? ¿Ok? Dale, métele, métele. Dale, play, dale, play. ¿Sabes por qué te digo? Porque quiero analizar la jugada. Ayer en el 3 a 2. Anthony Silva, el arquero de la selección paraguaya. ¿Ok? Casi la última pelota de partida. Bueno, casi la última pelota. Anthony Silva, la última jugada, en realidad fue un gol en contra. Claro. De un córner. ¿Qué es lo que quiero destacar de todo esto? Ahí está. ¿Ok? Ay, ay, ay. Me doyó. Que esto ya habíamos pasado anteriormente. Cuando este mismo jugador le convierte de esta, prácticamente de esta manera. ¿Qué es eso de Chaco? ¿Puede ser? Me parece la final defensora. Defensor de Chaco. Y fue el debut de este cuerpo técnico. Exactamente. ¿De Keloto? Yes, sir. De barro de Keloto. Contra Chile. 1 a 0 con ese gol. Contra Chile. 1 a 0 con ese gol. Bueno. Autogol. Menos mal que es un amistoso, pero evidentemente que algo no está funcionando, Kizer. Bueno, ese es un error técnico, ¿verdad? Que no debe ser. Ahí está. Ahí está el otro. El que estábamos diciendo. Otro fue antes. Otro error técnico. Sí. El error técnico de cualquier jugador hasta de mejor o mayor categoría o jerarquía pueden cometer. El error técnico es porque no ataca la pelota. Él tiene que atacar. Este es más complicado porque este tipo de gol vamos a seguir viendo en muchos arqueros porque no tienen la visión de la pelota. Por eso la gente tira ahí y alguien pica el primer palo para... Él no ve la pelota, él se cae y no va allá. Hasta en base a la experiencia de ese partido creo que Anthony se anticipa, por el amistoso de ayer digo, a un hipotético gol olímpico que buscaba Alexis y le sale mal. Se anticipa y le sale mal. La regla para los arqueros es cuando va a picar la pelota delante, vos tenés que atacar, tenés que tirarte hacia adelante. Él espera y por eso le pasa lo que le pasa. Técnicamente se equivocó. ¿Tú qué Argel perder así, eh? ¿Qué Argel? Argel, Argel, es que a cada rato te metan de esta misma manera. La preocupación o lo que tenemos que decir que tenemos que decir alerta porque los últimos tres partidos que jugamos con rivales sudamericanos perdimos. Entonces, algo tenemos que hacer para tratar de cambiar, ¿no? Porque esa es la verdadera, porque el segundo tiempo, yo no vi el primer tiempo, 30 minutos no vi, pero el segundo tiempo nos bailaron. ¿Sabe qué es el Argel que Anthony está cumpliendo? ¿Cuántos años cumplió? 36. Que no tengamos un reemplazante. Pero quieren nacionalizar a un brasileño. Pero tenemos nosotros, está, ¿cómo es? El chico que estaba en Cerro, Junior. Está lesionado. No es Junior Rodríguez. Es Fernández, el hijo de Gato. El hijo de Gato. Sí, Gatito. Gatito está. Pero juega poco, estuvo como un año y medio lesionado, se recuperó, se volvió a lesionar. No está jugando en este momento. Y por eso creo que estos partidos deberían jugar con escabas rojas para ver si... Bueno, ¿quién el arquero no limpia? Un uruguayo. El suplente es un paraguayo que no tuvo un buen fin de semana. ¿Quién el arquero en Cerro? Un extranjero. ¿En Libertad el arquero? Un uruguayo. En Guaraní un uruguayo también. ¿Y dónde están los arqueros paraguayos? ¿Dónde están los arqueros paraguayos? ¿Dónde están? ¿Dónde hay arqueros? Y sí, porque el día de mañana Antonio Isidro se va a retirar. Pero así como el Dibu y el chiquito en su momento también fueron arqueros de selección, creo que a Gatito se lo debería tener en cuenta porque ha rendido cuando... Sí, es buen arquero. Por más que no tenga... Está lesionado, se lesiona mucho. Pero aparte, ¿puede ser que no haya un arquero en Paraguay? Un arquero, te digo. Está el... ¿Cómo era el de Nacional? Roja, estaba ayer en el banco. El Kili se fue a Tigre Argentina en esta temporada. Pero ¿recordá el partido que jugó el Kili? Fatal fue. Pero de igual manera la capacidad... El Pino, la que está en Olimpia, el partido anterior jugó él y jugó bien en la selección, jugó bien. Profe, te cuento y el equipo también que la capacidad, reacción que tuvo David Roja en el primer tiempo fue muy admirable. En menos de siete minutos dio vuelta. Sí, convierte dos goles. Matías Roja y el... Gaby Ábalos. Gaby Ábalos. Gabriel Ábalos, exactamente. Dos que están en Argentina. No hay caso, señores. Sí, no hay caso, no hay caso. Lastimosamente. Pero bueno, estamos nosotros, hay que continuar, vamos a ver lo que ocurre. Un abrazo a los queridos amigos de la selección Paraguayos. Ojalá que podamos clasificar a la Copa del Ludo. Un abrazo a Anthony. Bueno. ¿Qué tal? Don Álvaro. A ver, hola. Aleluya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Don Carlos? ¿Qué tal, Don Carlos? Te traigo el catering. Este es el que encontré en tu camioneta, ahí en la parte de atrás. De la Comerol. De la Comerol. Pero Álvaro, vos consejiste el catering de los del catering. Bueno, pero tapé. Porque nosotros le dimos, nosotros le prometimos. Le da un toquecito de microondas y ya listo. No cuayas a taloma. Sí. A talento, pero igual no te va a romper tu paladar poder probar. Esta, por ejemplo, esta croqueta. Esta croqueta comió, por ejemplo, Messi. Sí, quiere. ¿Quiere? ¿Quiere probar la croqueta? ¿Quiere la croqueta de Messi? Sí, quiere. Sí, quiere. No, ya está. Chuchísima cogerada. No, no te diré, me dijo ya a ustedes. Sí. Y nosotros estábamos en la parte de atrás y más jutereando. Sí, estábamos. Qué lindo que tú. Pero vos sabés que mucha gente se quejaron. Yo era porque más chuchilla era hey. Ala. Que más flotó. Argentina, Argentina, Argentina. Argentina, bueno, la namba. Y bueno. Y bueno, pero la convención. A vos le está aquí. Entonces, bueno, ¿dónde se va a hacer? ¿En Argentina? Claro. Y no, pero esa cosa es lo que me da. Nosotros que somos los pros, ¿verdad? Que estábamos nomás opinando en la parte de atrás. Nomás le dijo ya a comentarte. Ah, ¿ustedes hicieron la comida todos completitos? Sí, nosotros. ¿Todos? Guapa. Estuvo muy rico. No, ya te digo. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Cuando guste. Yo le vi a una persona muy parecida a vos. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, le dije. Estaba con su hija. Mi sobrina. Sí, mi sobrina. Mi sobrina estaba muy parecida. Muy parecida. Vos sabés que ella, lo que pasa es que acá pues todo es por lo pariente, ¿verdad? Y ella, este, la... ¿cómo era? Ella, su chico y callado es el vecino del primo, del amigo, del socio, del que vivía a la vuelta, del que le den de la quiniela al guardia que trabaja allá en la otra cuadra del aeropuerto, que es el socio del que atiende ahí en la puerta de la Comebol. ¡Dios mío! Entonces, de ahí consiguió. Claro, claro. No, es todo caco en contacto. ¿Y vos la verdad estuviste ahí hasta tarde? Yo, hasta tardísimo, ¿vos lo que hacés? ¡Ah! ¿Te sacaste foto con Messi? ¿Te sacaste? ¿Foto con Messi te sacaste? No, pero me saqué la foto con su foto. Ahí había una... ¡Ah, muy bien, muy bien! Sí, sí, cierto. Así me puse, yo estaba ahí la tele y ya... Y ya... Es nada, es lo que pudimos, porque hasta ahí lo que se pudieron, ellos que vinieron todos en short. Claro, y aparte es que estuvieron un rato nada más, un ratito y después uno se mandó a una mujer. Sí, toca todo. Está bien, bueno, gracias. Cuando guste, acá les dejo silas, ¿eh? Gracias a usted. ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien? Te manda así allá, que te vaya a ver utilísima. ¡Chao! Bueno, 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 estamos ahí, acá tienen para comer alito. Sí, bajamos y cosear. Hay empanaditas, hay croquetas, hay papas fritas, pancitos, uno, todos los chicos. ¡En la recuperación de Messi, Núñez! ¡Oye! ¡Golchi! ¿Cómo le va? Diputado, Bachi Núñez, adelante, por favor. Adelante fuerte el aplauso para recibir a Bachi Núñez con nosotros en esta jornada, en esta noche. Aquí en el barba, polémico en la televisión, para volver adelante, por favor, sí, adelante, adelante. ¿Dónde estacionó Bachi? Es la pregunta, porque le están buscando a Bachi, ¿dónde estacionó? Se puede dejar estacionar, estacionarte bien, Bachi. Mira en bici. ¿De qué lado estacionó? En bici, en bici. Usa la bicicenda. Y bueno, y bueno, ¿qué vamos a decir? Está bien, está bienvenido, Bachi Núñez. Muchas gracias. ¡Bienvenido a Bachi Núñez! ¡Bien, hermano! ¡Bienvenido a Bachi Núñez! ¡Bienvenido a Bachi Núñez! ¡Bienvenido a Bachi Núñez! ¡Bienvenido a Bachi Núñez, Bachi Núñez, Bachi Núñez, Bachi Núñez, Bachi Núñez! Yo creo que el año pasado, y me acuerdo que habíamos hablado contigo también, Hugo, de eso cuando estuviste el año pasado, no sé si con Bachi tocamos el tema. Hay dos temas que venimos tocando hace un tiempito. El tema encuestas y el tema debate presidencial, que por lo dicho no va a haber. Es una pena que no haya debate presidencial. Es una pena que nosotros como ciudadanos de esta bendita tierra no tengamos esa opción de escuchar a nuestros candidatos, lastimosamente. Después seguramente ustedes pueden hablar acerca de todo esto y qué opinión tienen acerca del debate que no pudo ser y del debate que no va a haber, por lo visto. Ahora, el tema de las encuestas. De hecho que siempre fueron vidriosas. Lo de Ati Snit, por ejemplo, que hoy se comentó mucho acerca de todo esto y que tiene que ver con dos candidatos, en realidad con una encuesta del Departamento Central de la Gobernación. Sí, la Gobernación. Por un lado, Luis Fernando González, que es del Partido Colorado, y Ricardo Tigarrivia. Candidato a gobernador. Candidato a gobernador, exactamente. ¿Qué fue lo que supuestamente ocurrió? Bueno, supuestamente Ati le llama ayer cerca de las 22 horas a Luis Fernando González a decir que tiene que cambiar el dibujo de la encuesta. ¿A vos, Pico, te parece eso? No, por supuesto que no. Pero la verdad es que le gusta la encuesta al que está bien. O sea, es una cualidad de nuestro país. Si está a favor de, las encuestas son buenísimas. Leí tu tuit, hay que tirar atención. Si están en contra de, son malísimas. Entonces, partiendo de esa base, ya vamos mal. Bueno, pero siempre fue así. Pero, por supuesto. Pero, entonces, ¿es buena o no la encuesta de Ati? Sí es buena para el que ganó. Bueno, acá, yo no quiero puntualizar nomás, Hugo H, y después te quiero escuchar también el tema de, ¿pudo haber sido Ati? Sí, cualquiera. Porque hay 20 mil encuestas dando vueltas por ahí. Hablaste nomás de Ati. Claro, estamos hablando de este tema específico, pero en general estamos hablando. Y en general, sea Ati o sea Juan de los Palotes, si vos estás abajo y no estás ganando supuestamente las elecciones, que son dentro de 30 días aproximadamente, evidentemente que no te va a gustar. Pero me parece nomás, vidrioso ahora y desde siempre. ¿Por qué? Porque las encuestadoras, de alguna manera, miden la temperatura también del que va el día de mañana ir a votar. ¿Entendés? ¿Qué significa esto? Que condiciona prácticamente al tipo que se va a ir a votar. Eso consiente, ¿no? Claro. Por el que supuestamente está arriba en la encuesta. Eso es lo que quiero llegar. Sí, pero ese no es el verdadero problema de lo que surgió. El gran dilema que surge y que hace que hablemos del tema es la llamada de la encuestadora para cambiar los números. Porque una encuestadora puede salir que gana el partido colorado, que gana la concertación, te puede gustar, no te puede gustar. Eso es otra cosa. El problema es que hay una denuncia que voy a cambiar los números. Y eso es lo que nos hace que hoy estemos hablando de ese tema. El punto central es ese. Todos los otros... Yo quiero mostrar algo. Esta es la captura. Ahí está. ¿Qué dice acá arriba? Ati Snit. Porque ella dijo que no llamó. ¿Ok? Acá está. Ati Snit llamando el día de ayer. Llamada entrante. Llamada entrante 21 y 49. Acá están viendo, ¿verdad? Claramente se ve. Acá está. Bueno, borré el número de teléfono por respeto, obviamente. Pero ahí está. 21 y 49 minutos. La llamada de Ati Snit por WhatsApp. Qué terrible. Ahí está. A las 21 y 49 minutos. La llamada duró exactamente 7 minutos. Con Luis Fernando González, candidato a gobernador. Sí. Luis Fernando dice... Y esto... Porque hoy fue un día de nombre y apellido que siempre pedimos dar con nombre y apellido. Él dijo, Ati Snit me llamó. Y Ati Snit hoy habló con los medios. Nosotros le llamamos a tratar el Monumental. Nos dio una versión. Yo lo escuché en otros medios. Fui escuchando cómo iba hilando la historia. Porque ella dice que son dos encuestas. ¿Qué es usted creer o no creer? Yo les voy a dar la información. No mate el mensajero. Claro. Hay una encuesta que es la que pide Luis Fernando que es de la primera quincena de marzo. Esa dice que ya le entregó el 15 a Luis Fernando. Después hay otra que encarga a la mega cadena. Que dice Luis Fernando, le pidió un medio que dé los liberales. Que le pidieron que supuestamente le saque unos tres puntos a él y le ponga con menos votos a Santiago Peña. Esa es la expresión de Luis Fernando. No es mía. Es del candidato a gobernador que dice Ati me llamó a justificar esto porque mañana se va a publicar. Y así fue. Esta mañana amanecimos con esta encuesta publicada en ese medio y esa encuesta daba unos números que son los que vemos. Entonces, ¿qué hizo? Él publicó la encuesta que él tenía y la otra encuesta con números distintos. Con diferencia. Ati dice, la encuesta que primero la pidió Luis Fernando le daba un empate técnico favorable a Luis Fernando. La encuesta que vino después y ahí explica ella. La primera encuesta fue a nivel de Central 19 distritos. Eso es lo que pagó y entregó Ati a Luis Fernando. ¿Qué opinión tenés allí? Permitime porque yo fui víctima de dicha encuestadora. Víctima porque dispuse en mis redes sociales le pasé a producción. Previo a las internas. Yo estaba en el puesto 34 en la encuesta de Ati. O sea que él no figuraba. No iba a ser invitado en ningún canal. Acá están mis redes sociales. Hoy publiqué. Y acá está donde figuro. 34. ¿Eso fue cuando? ¿Cuándo? La interna. La interna publicó el 30 de noviembre. 18 días antes. 12 días antes del número 34 yo paso al número 4. Con la misma encuesta ahora. Ati es nit. O sea que a mí que yo estoy en el ámbito político yo conozco la mayoría de las encuestadoras y generalmente yo confío en el que yo pago. El que me hace a mí. Salvo que manden a hacer los medios. Eso es otra cuestión. Pero si yo pago entonces trabajo con ciertas encuestadoras. Por ejemplo, Adolfo Grau que para mí es más creíble por todos los antecedentes pero a ti es nit. Si ustedes ven esto le pone a cualquiera al que de alguna forma seguramente le habla y le dice ubícame entre los 10 primero. Pero el perjuicio que a mí me trajo también imagínense figurar 34 y yo soy ahora el número 9 dentro del partido. No figuraba. Entonces hay una manipulación. Dijito que te puso cuarto después. Cuatro. Diez días antes. Diez días antes. Ahora, un detalle. Hay otra encuesta que se publicó en la ANAR Destaque mañana en algunos medios de Multitárguer. No sé si conocen la encuesta ahora. Y Multitárguer le pone como segundo en la intención de votar a Yocuba y tercero a Efraín. ¿Qué me dicen al respecto, señor? Mira, pues... Hay cuestiones que realmente ya sobrepasan cualquier cuestión científica. Las encuestas son científicas. Es una técnica. Hay que ver, hay que revisar porque opinar por opinar tampoco quiero decir que Payo no está ahí o a lo mejor está primero. ¿Qué sé yo? Hay que ver. Yo lo respeto a Payo, a todo. Pero no se puede ver. Bueno, pero pueden llegar a manipular por una... La hermosa media ya se duda de todo. Y lógico, y por eso digo se está haciendo pomada una técnica científica que se usa para un montón O sea, hablando mal y pronto se está prostituyendo. Y vos lo dijiste, yo no. Pero es así. Es ridículo lo que está pasando. Conocido como corrupto, estamos todos metidos. Y si vos tenés gente... Yo soy corruptista, ¿verdad? Periodista también, entre comillas. No me comparo a ustedes. Pero vamos a dejarnos de joder. O sos profesional o andaste a tu casa. O sea, esto se tiene que terminar. Malos políticos, a su casa. Pero ¿de quién depende eso? Del que vota. ¿Cuál es el análisis que tenés, Hugo? De afuera, lo que vivimos en este periodo y qué se podría cambiar dentro del Senado. ¿Qué se puede cambiar dentro del Senado? Sí, ¿cómo viste primero? La Cámara de Senadores en este periodo que ya está acabando. Y aparte del edificio, no sé qué se puede cambiar. En el sentido, para mí, el Congreso es el principal poder del Estado. Es el que más poder tiene y es el que menos funciona. O sea, para mí es una vergüenza lo que tenemos. Hay todo por cambiar, entonces. Para mí que sí. ¿Y cómo se va a cambiar completamente los mismos jugadores? Y bueno, lo que pasa es que hay nuevos jugadores y están los mismos jugadores con el respeto que todos se merecen. La gente sabe quién es quién. Ahora, cada quien, cada partido político tradicional, colorado, liberales, etcétera, tienen un aparato electoral envidiable. Ninguna duda. Y hay que vencer a eso. Ahora, ¿cómo vencer a eso? ¿Cómo vencer a un Congreso que hay gente que está hace seis periodos? Cinco periodos. Lo primero que hay que cambiar es, no puede durar más de dos periodos un senador o un diputado. Hablábamos justamente de eso. No sé si fue ayer o ayer. Esto vengo hablando a mucho antes de candidatarme. O sea, ¿vos no le podés dar demasiado poder a un poder? Valga la redundancia del Estado. O sea, ¿uno puede tener un presidente tranquilo en este país? Porque el chúmbale, 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 diariamente, haga bien o haga mal, ustedes sacan sus conclusiones. Fíjate, ministro de corte, ¿quién le hace chúmbale? ¿Quién le coloca en el puesto? ¿Quién da el presupuesto? ¿Quién coloca al fiscal general de Estado? ¿Y quién le puede sacar a un diputado o a un senador? Ellos mismos. Todo pasa por ahí. Y lógico, vos no le podés sacar a ningún diputado o a ningún senador. Ellos mismos únicamente. Y hemos vivido estos últimos cinco años y los anteriores todos los días. Es un circo, un teatro, discúlpenme. O sea, peleas, gritos, griteríos. ¿Quién gana? Bueno, ahí, por ejemplo, ese es un punto. Griterío en Cámara de Diputados y la vez pasada hablábamos con Oscar Tuma también. Eso ya automáticamente va pasando de Cámara de Diputados a Cámara de Senadores. O sea, vamos a tener lo mismo que este periodo prácticamente. Porque fue realmente y acá lo hemos hablado en varias ocasiones y muchas veces, no sé si es por una cuestión de un año electoral, pero no puede ser que se estén gritando en cada sesión. Es una vergüenza. ¿Sos consciente? Permitidme. Yo soy diputado de primer periodo. Ahí traje la carpeta 140 proyectos de leyes que presenté. O sea, yo soy un diputado que trabaja, que hace leyes. Nunca me ausenté, nunca viajé en el exterior, pero cuando yo estoy en el uso de la palabra no puede otro legislador atajarme. Es la regla que tenemos. Si estamos entre 80, entonces, si yo tengo un 5 minutos y precisamente cuando yo tengo ese 5 minutos, se levanta ya sabemos quién. Entonces, yo tengo que defender mi espacio. Y yo soy así de demente, de frente. Y presenté proyectos útiles para el país. La ley de responsabilidad fiscal del primer año se conformó la bicameral, aprendí lo que es la bicameral, pero por debajo metieron 30 millones de dólares para aumento para funcionarios públicos. ¿Quién presentó la ley para que eso se regularice? Yo presenté con la bancada. 4 mil policías comisionados existen en el Paraguay que me están cuidando a mí, a otro legislador, a otro. Aclaro que yo no tengo ninguno, pero estamos 80 diputados, 45 senadores, algunos abusan, tienen 10 policías. ¿Para qué? La policía tiene que estar para resguardar al ciudadano. Creo que en eso coincidimos. ¿Qué son gobiernos colorados, Gachi? Manejado por la oposición. Te doy otro ejemplo. No, ahora, permíteme a mí también. No, permíteme a hablar, Carlos, para que donde ya hay, yo decía también, siempre los legisladores, los ministros, los presidentes, viajan, y viajan en primera clase. ¿Cuánto pagamos nosotros? 4 mil dólares, 5 mil dólares. Yo presenté el proyecto de ley para que se erogue y hay una senadora de mi partido que siempre está detrás para que vuelva nuevamente ese privilegio. ¿Quién? Entonces yo, van a saber después, pero ahora está todo contra todos, pero yo presenté para que se erogue esa ley. Y varias leyes, 140 leyes presentadas. ¿Por qué, Misterio? ¿De lo que hay que decir? Línea Samanívaro. Línea Samanívaro. Se presentó alguna ley entre las 140 que presentaste, que para mí no es forma de medir el desempeño de nadie. que lo estoy claro. Sí. Paraguay tiene un exceso de leyes, lo hablamos en aquella oportunidad. Todo país sude desarrollado se destacan leyes, pero no se cumple ninguna. Vamos a partir ya de esa base. Entonces, quema leyes, por favor. ¿Hay alguna ley que permita que los equipamentos médicos de primera generación estén en Paraguay para que los muy buenos médicos que tenemos, porque tenemos muy buenos médicos, puedan operar a un paraguayo común aquí, como lo hacen en Brasil? Porque solo el que puede va allá. Viaja. Primero. Segundo, ¿cuándo va a dejar de morir gente? Hay una ley que prohíba que muera gente por falta de medicamentos. No sé. Yo quiero hablar en serio en el Senado. Yo no quiero jugar en el Senado. Yo hablo en serio. Yo soy médico. Bueno, yo soy médico. Está bien, yo te respeto mucho como médico. Y mira, vos no vas a comparar con un hospital. Pero yo no veo ningún... Estoy hablando así como vos decís. Pero como era un... Bueno, si vos pedís, yo también. ¿Te escuchamos vos? estábamos en polémica en el bar. No, está bien. Yo lo que quiero dejar en claro es que hablan al pedo. Todo el día en el ERI, tipos que tuvieron tres, cuatro años o señoras, ahora resulta, vos le lees, que van a hacer lo que nos hicieron antes. ¿Y por qué nos hicieron antes? Esa es la pregunta. Ahí hay un punto demasiado importante, Bastián. Es cierto. Mira que es cierto lo que dice Hugo. Y ayer, no sé, la semana pasada ya te digo que enseguida. La semana pasada justamente hablábamos de ese tema. Y le preguntábamos, no recuerdo a quién, pero a un diputado que quiere ser senador de la República, le preguntamos eso. ¿Cómo es posible que en otros periodos no se haya hecho y por qué ahora lo van a hacer? ¿Entendés? Evidentemente que se tienen que vender porque de alguna manera tienen que conseguir que la gente le voten, ¿entendés? Parte de la campaña. No, tampoco van a decir que no se van a sentar y van a decir que no voy a hacer un carajo. Evidentemente que tienen que decir, pero venimos escuchando en cada periodo, entonces es figurita repetida permanentemente. ¿Qué iba a decir? No, que me conteste porque él dice que este no es un gobierno sino maneja la oposición todo. Gran parte manejó la oposición, le dije. Primero, la CEPRELAT, ¿quién manejó? La oposición. La seguridad, ¿quién manejó generalmente desde los casi cinco años? Tres años la oposición. Tuvimos un ministro del interior que salió en una foto después con narcotraficantes. Anticorrupción, maneja la oposición. Y varios más. ¿Por qué? Contrabando, maneja la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué si es el gobierno colorado? Es un gobierno colorado. ¿Cómo que no es el gobierno colorado? ¿Qué te dicen que no es? Marito Pérez no es colorado. Él es colorado por el gobierno totalmente. Eligió como cinco fiscales. ¿Y quiénes son los que discursan aparte de Sánchez Peña? Te voy a decir una cosa. El Senado está manejado por una mayoría de la oposición. Felizmente. Coincido con él. Para mí, infelizmente. No, para mí, felizmente. Para mí, infelizmente. ¿Cómo se le conoce a la Cámara de Diputados que crezó o solidero? ¿De dónde vinieron todos los proyectos populistas? ¿Cómo se conoce? Contestame nomás. todos los proyectos populistas del Senado? ¿De dónde viene para repartirse la plata a los campesinos del Senado? ¿De dónde viene para perseguirle a la gente? No, te estoy diciendo. Tu Cámara, ¿cómo lo conoció la sociedad en estos cinco años? Yo no me hago responsable. Yo soy este primer periodo de diputado. ¿Poco soy el líder de la bancada y de la Unitaria? Claro que sí. Y voy a defender donde sea. Y vos no me vas a hacer correr con la vaina. ¿Por qué me tenés que señalar con el dedo? Y vos tampoco si mentí. Hablamos del distrito y tu candidato es Fraín Alegre, tu candidato es Fraín Alegre. No es mi candidato. Yo tengo derecho a elegir. ¿Y cuál es el problema? Yo provengo de un partido fuerte. Ustedes son parte de lo que hicieron, una ley de financiamiento político que no cumple. No, yo no fui autoridad. Una ley de desbloqueo que no cumple. Yo no fui. El fuente de una ley de desbloqueo ¿Quién te votó? Vos sos parte ¿Quién te votó? Ey, ey, ey. ¿Quién te votó? ¿Cuánto voto tuviste? Y lo tuvo. ¿Quién te violó? Esa es la realidad. Ey, mírame. Vos sos parte del cartismo que quiso violar la Constitución Nacional. Te quiero aclarar. Vos sos parte. Te quiero aclarar. Vos sos parte de eso. Te estoy escuchando. Te quiero aclarar una. Contámoslo de Villa H también porque creaste ese distrito. Una cosa. Yo no le tengo. Yo Paraguay también puede contar. Yo estoy diciendo lo malo. No tienen que hablar de don. Ustedes no tuvieron una ley de desbloqueo. Ustedes se eligieron así entre cuatro paredes y se pusieron del uno al cuarenta y cinco. que tiene este país y concertación ¿saben quién es? El Partido Colorado porque ellos nunca gobernaron. Resulta que voy a hablar con Colorado. No, este no. Entonces, el Partido Colorado va a ser gobierno nuevamente. Todos somos listas uno y eso, ojo, que yo no tengo nada contra los buenos Colorado. Ahora, pregunto una cosa. Si el Partido Colorado no gobernó si el Partido Colorado no gobernó este periodo ¿cómo van a llegar ahora las elecciones? Si este gobierno Colorado no gobernó ¿cómo van a pretender gobernar el próximo periodo? ¿A cargo de quién? Estuvo la seguridad. Te doy un ejemplo de Yusio. Yusio es la permisión permanente que se pueda hacer. ¿Es parte del río Colorado? Riera es de su gente, ¿no? Riera es de su gente. Yo no soy de su gente. ¿Cómo va a ser de su gente? No, es de su movimiento. Nosotros somos y cada uno el Partido Colorado es una asociación de hombres y mujeres libres. Yo puedo disentir con Riera, él conmigo. Y yo también con ustedes. ¿Cuál es el problema? Totalmente. Ustedes hablan de 1.500 pistas clandestinas. La 1.500 pistas clandestinas se originó en este gobierno. La ley de la ley de el río de aviones. Yo presenté. Bueno, rechazaron. Yo presenté. Y bueno, te digo, yo entré para trabajar y en el Senado voy a entrar para trabajar. Provengo de un departamento que es 2% del electorado y voy a tener más votos que mucha gente. Vamos a ver. Ahora, voy a, quiero terminar la pregunta, por favor. Sí, 47. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo un gobierno colorado, porque tengo un gobierno colorado? ¿O no? Es un gobierno colorado. que está aliado con un sector de la oposición. Bachi, Bachi, está bien. Hay que recorrer el país. Yo recorro el país. Ahora la gente me dice. Está bien, Bachi. Quiero terminar nomás. Bueno. Quiero terminar nomás. Está bien. Yo respeto tu opinión. Está bien. No hay problema. Pero, ¿cómo pretenden seguir gobernando, en el caso de que gane Santiago Peña, si este gobierno colorado se alió con la oposición? O sea, ¿cómo van a gobernar el próximo periodo? Si ya se aliaron con la oposición, entonces, en el próximo periodo, yo te puedo decir o te puedo preguntar, ¿se van a volver a liar entonces con la oposición? Esa misma oposición va a dejar de ser un actor político en el próximo gobierno. Y te estoy hablando de esas personas. Entre ellos está Eduardo Peta. Hasta con sus perfiles falsos se le identifica. Entonces, hay un círculo de la oposición que está enquistado en los más altos niveles del gobierno. Y con ello nosotros no vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con los legisladores que salgan electos. Y vamos a armar una bancada colorada y vamos a trabajar con los afines al partido también. Y así se gobierna. Me va a decir que la oposición, el actual presidente del Congreso trabaja más con la izquierda. Ahora, usted es cartista, también tiene aliado liberal de la oposición. Y le estoy diciendo que sí, claro. Aliado. Aliado. ¿Tiene que votar como ustedes? No estamos en el gobierno. No estamos en el gobierno. No, ¿cómo que no están en el gobierno? Déjenme mentir a la gente. Un funcionario público no tengo ahí. que déjanme de generar, asuman esa responsabilidad. Un funcionario público. 70 años. Probablemente vos tenés funcionario público, yo no. No, yo no tengo. Ni me interesa. Hay gente de la izquierda que mete funcionario público. Ni me interesa. No tenés para ni señalarme con el dedo. Yo no tengo. Hablando un poquito de... Mirado, no tenés ni para señalar con el dedo. No me ha medido. No me ha medido. No, no tengo miedo ni de vos ni de nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a poner ahora el santo. Gracias. Qué difícil, chico. Fuerte. Tengo una pregunta cuando se puede. Sí, adelante, por favor. Te escucho. Bueno, porque es cierto, a los colorados le decimos siempre, es pregunta de remanía, de verdad, si no lo hicieron, ¿por qué no lo hacen? El tema es, la clase política está muy virtual. Por un lado, los colorados, con esta cuestión de ahora lo vamos a hacer. Y la oposición tiene el lastre de lo que fue la alianza, que fue victoriosa con Lugo, que fue truncada por sus propios aliados, los liberales, con Efraín en la cabeza, que lo sacaron del gobierno a Fernando Lugo. Hoy, nuevamente, los mismos protagonistas. Se acerca el 31M, una fecha fatídica, negra en la historia nuestra, donde un sector, el coloradismo, se unió con un sector de la izquierda, con Fernando Lugo a la cabeza, para lograr una enmienda que para mí era totalmente contramano y sigue siendo, iba a seguir siendo, y estoy en contra de la reelección de por vida. Pero el tema es, ¿cómo creerles también a ustedes? Porque hay un descrédito también después de lo que pasó. Bueno, lógico, la política en general, creer, yo tampoco lo creo, pero vos no podés seguir votando siempre lo mismo, porque si vos querés solucionar el problema con el que generó el problema, está frito. Entonces, lo que yo digo, se están presentando gente, a través de lo que dijo el diputado, de esta nueva ley, gente nueva, gente muy buena, en diferentes, es cierto, y te reconozco, el Partido Colorado es lo más grande que hay, no hay ninguna duda, y la mejor oposición de toda la historia, porque esto lo dije, es los liberales, porque les gusta ese segundo, ellos son, no son dueños del yate, son amigos del dueño del yate, le encanta, porque el que otro tenga, está bien, y esa es nuestra historia, hay que romper eso, hay que romper, ¿cómo? con gente nueva, dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Liberal, también hay gente nueva, eso no quiere decir que se vayan, todas esas son falacias. ¿Te gustaría trabajar con Bachi en el Senado? ¿Por qué no? Porque tiene buena idea. No, pero yo coincido, yo coincido, yo coincido, yo coincido, con el tema de los colores, se tienen que sentar, con la gente nueva, con la gente nueva, en el sentido de no eternizarse en el Parlamento, mi primer periodo, entonces, si te vas en el Senado, uno, reelecciones, y basta, y te vas a tu casa, y darle espacio a otra persona, lo que yo no coincido, también es cuando, en el Parlamento, y nos vamos a encontrar, siempre hablamos, 70 años de coloradismo, ¿verdad? De dictadura, de exiliados, pero 50 años estuvo la oposición, ¿y qué dejó? Entonces, yo no soy culpable de eso, él no es culpable, y nosotros, pero vamos a sentarnos a trabajar, entonces, sea quien sea el próximo presidente de la República. Desde luego que yo estoy, de que Santiago, Peña sea el presidente, y que gane, pero yo voy a poner la mayor voluntad en el Senado para trabajar. Esto porque se viralizó, fue tendencia, hoy esta mañana hablábamos en Urbana también con el diputado Bachi, acerca de esto, y este cruce que se dio con el director de la Policía Municipal de Tránsito, Juan Villalba, ¿qué pasó? Todo arranca de esta manera. Con este tuit. Exactamente. ¿Qué dice? Babio Pézme Correlí, Checorrelí, se dice, Checorrelí fuera, sí. Sobre la vereda no se estaciona, a los amigos Bachi Núñez, arroba Bachi Núñez, y Sosa Pazmor, arroba Sosa Pazmor, vámonos a estacionar, bien. Se pospuesto y una multita, dice. Así mismo. Después responde Bachi Núñez, el diputado, y dice lo siguiente, Juan Villalba, bueno, arrobando, y dice, controla tu problema con el alcohol, y no me nombres más sin motivo, seas onómico o religionario, te queda grande el cargo porque sos un gran figuretito. Y después, posdata, la marca, tuya la diferencia del mío, es mucho más lindo, dice. Cuatro fotos, lo sé que todo. Y después las fotos, claro, sube las fotos. Sigue el tuit. Después, busca otra forma de agradar por si tengas candidatos o con candidatas de senadores, igual, Dios mediante, entro sin estructura con los votos de la gente no arreada, dice. ¿No vendría mal poner también el cepo por la boca los fines de semana algo relí o no, dice? Sí. No fui todo. Después, a ver un poquito, sí de todo esto, ¿verdad? Sí, hay una respuesta más de Juan Villalba. Dice, querido arroba, querido, ¿verdad? Querido arroba Bachi Núñez, se cometió ni a la infracción. Andé, llegué, andé, pues sí. Si de figurita hablamos, a vos te falta la peluca y el bigote, no más ya. Figurita y puse la peluca y el bigote. Exactamente. ¿Qué dice Bachi? Y Bachi dice ahí, bueno, no soy tú conocido, menos querido. Hace una algo, te y hablamos, además no de mi vehículo, seguimos más recordando para la campaña, seguramente. Y después, por último, los últimos, a ver un poquito, no soy tú conocido, menos, bueno, y responde Juan Villalba. Me muero por conocerte, yo al menos reconozco mis errores y pago mis cuentas, ya poina. Ya poina, el mejor amigo de un colorado es otro colorado. Visto que no es otro colorado en este caso. Pero, ¿sabes la consulta que yo te hice esta mañana, Bachi? Porque más o menos dejás de entender que Juan Villalba de alguna manera trabaja para recaudar para otra persona, digo. Sí. ¿Eso dejaste de entender el día de hoy cuando hablaste conmigo? Pasa que es la segunda vez yo decía que Juan Villalba me arroba una supuesta infracción y el vehículo no es mío. ¿Te inventó? Yo tengo un G el que al C es. ¿Parecido? No, no es parecido. Es un G viejo. ¿Se confundió Juan Villalba? No, este es un modelo no sé, de 2020, entonces, yo estoy en campaña, entonces perjudica que un candidato médico entonces cometa una infracción. Claro. Habla mal de vos, salió en varios periódicos, Sí, pero ¿por qué dejaste de entender que él está recaudando para otra persona, para otro candidato? Él es funcionario de la municipalidad de Asunción, entonces de alguna forma nosotros dentro del partido hay una competencia directa también, claro, en este caso con Lizarella, entonces le fui todo y le dije sí, punto. Pero vos crees que él está recaudando para la campaña de Lizarella Valiente? Yo creo que él no hace una buena función en el sentido... Pero se triplicó la recaudación gracias a la gestión de Juan Miguel. No, yo estoy de acuerdo con lo que hace, por ahora hasta se puede triplicar, tengo denuncias que me lluegan de mi celular de que hasta dice, bueno, te multo a vos y después con el resto arreglo. Ojalá no sea así, porque yo quiero que se solucione eso, le digo como médico que estuve en emergen... Es gravísimo eso. No, que estuve en emergencias médicas los viernes, yo soy neurocirujano y operaba las consecuencias de los accidentes de tránsito de las infracciones. ¿Y por qué dijiste que tiene un problema con alcohol? Y por su antecedente, para mí él no es el director de tránsito ideal. ¿Cómo si se manejó con algo positivo? Bueno, espera, está bien, no estoy justificando, pero, a ver un poquito, podés dar positivo por una equivocación, otra cosa es que tengas problemas con el alcohol, hablando mal y pronto le quites borracho. Mira, yo publiqué un tweet una vez pasada, no hay un centímetro en las ciudades sin bachas, un centímetro no hay. Donde se descompuso el semáforo no hay un agente de tránsito. ¿Cuál es la función? Recaudar o atender eso. Lo mismo está pasando con los partidos, todos los partidos. No enseñan cívica, son predendarios. La municipalidad, ¿qué función cumple? Emplear gente, porque vos salís por la calle y dejaste de macanear. Entonces, tener un director de tránsito que está al estilo uno que fue de las rutas, vos dijiste su nombre, yo no, 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 no. ¿Qué querés? ¿Un showman o realmente que mejore el tránsito? O sea, ¿a vos no te gusta el trabajo de Juan Villalba, lo que está haciendo Villalba? ¿Qué está haciendo? Mostrar de que está ordenando en cierto punto los autores en las veredas. Está bien, está bien. Es una mala costumbre. Me parece excelente, me parece excelente, pero la función no es recaudar. O sea, el diputado habló, hice ciento, o mandé 140 leyes, no, pero no, hacen falta 140 leyes, una buena hace falta, hay que se cumpla. Te digo una ley buena, un comentario nomás. Te estoy poniendo ya que estamos hablando de la municipalidad de Asunción, para que la Junta Municipal de Asunción no sea más ordenadora de gastos, yo presenté, porque era una nueva municipalidad, era un nuevo intendente el presidente de la Junta anteriormente y hace dos años existe esa ley por la cual el presidente de la Junta Municipal de Asunción ya no puede ser ordenador de gastos, porque tenía otra vez su presupuesto, UOC, de sus funcionarios otra vez y entonces resulta que ahora a mí me parece lo más grave la acusación, pero estamos en una acusación. A mí me acusó de Valdez, ¿por qué? No, 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 está bien y estás explicando y mostraste inclusive. Digo nomás que es grave acusar a un director de la publicidad municipal de tránsito de que está recaudando para la campaña otra persona. Eso es lo que quiero llegar. ¿Es grave o no? Ya estás instalando ya. Ya estás instalando. No, no, yo te pregunté esta mañana a vos y vos dejas, vamos, yo me voy a ir a las pruebas. Acá habíamos leído. Después tengo una pregunta para la chachilla. Acá está, mira, no soy tu conocido menos querido. Hace un algo y hablamos, además no es mi vehículo, seguí nomás recaudando para la campaña seguramente. Vos dijiste, Bachi, no estoy diciendo que yo. Seguramente. Y bueno, seguramente, pero me parece, está bien, pero me parece nomás una concesión grave, por eso te pregunto que dejaste entender más o menos, por eso la consulta. Sí, porque era la segunda vez. Sí, no, yo te entiendo. no es mi vehículo, no tengo ninguna multa, pero al final está instalado la gente que es mi vehículo. Bueno, y ese es otro tema. A ver un poquito. No, pero está para Bachi que por ahí va a sonar rara. Si no llegas al Senado, ¿querés ser influencer, Bachi? No, porque me llamó la atención la categoría que tiene en el perfil de Twitter Bachi Núñez. Si uno ingresa a su Twitter después de esta pelea viral, va a encontrar en la categoría el perfil de Bachi influenciador en redes sociales. ¿Por qué esa categoría? no, la verdad que ni me fijé. Pero está en tu perfil, Bachi, el diputado de la Nación. Yo manejo, pero me gustaría tragar mi profesión. Pero vos manejas tu cuenta. Yo manejo. ese no fue un community que escribió, pero, yo manejo. Álvaro, no, Álvaro, no, pero, pero, no, uno entra a tu perfil y no dice médico o no tiene una categoría médico en tu perfil de todos los redes sociales. Mucho menos. Pero te gustan las redes, Bachi. No, a mí me encanta, pero yo quisiera trabajar en mi profesión. TikTok no, poco, poco, poco. ¿Qué dice la categoría de perfil? Ya que hablamos de redes, acá estuvo tu co-religionario Hugo Ramírez y dijo que estaba preocupado por el tema de la financiación de la campaña que no conseguían un préstamo en ningún lado y que iba a crear su cuenta de OnlyFans. Ah, no, porque no hay cómo recaudar. Que empieza a crear Hugo porque está muy lejos y si no trabaja, no entra. Ahora, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es tu posición con este lío de Bogarín que no quiere pedir permiso, que quiere seguir en el consejo, que los siete miembros del consejo piden su salida y para hacerle, si en caso decida un juicio político, tiene que partir de la cámara que vos sos líder de tu bancada. ¿Cuál es la posición de usted? Estuvimos hablando con los colegas que presenten las causales de juicio político porque tiene que tener causales y nosotros vamos a acompañar, yo voy a acompañar. ¿Quién tiene que preguntar? Para usted no hay. No, para mí causales, que me presenten así, causales, no que te diga el embajador de Tanga Mandapio Bachi Núñez y tal cosa y ya le sacamos, entonces que me presente y la acompañe. La explicación del del consulado ya está. No, pero es la explicación corta que te doy. no, está bien, pero vos pensás que alguien que sus pares dudan de él, en este momento ha generado una duda, no sería bien por la imagen de la república que él pida permiso y se defienda en todo caso porque hoy nadie le cree y está en un puesto tremendamente importante para la república del Paraguay. ¿qué es lo que más se critica en este país? La corrupción porque reina la impunidad. Este Senado puso siete ministros de la Corte, este Senado. Si vos me preguntás, yo estoy en su situación y yo renunciaría. Bueno, yo... Hugo, no sé si querías decir algo. Sí, quiero. Sí, adelante, por favor. Quiero realmente decirle a la gente de que lo que hace falta muchas veces es más diálogo. Se habla mucho, pero se grita mucho y no se llega a nada. Y más ideas frescas, menos leyes, más posibilidades para la gente y no voy a entrar en populismo. Fíjense, los museos, Paraguay tiene cualquier cantidad de museos. Abren de lunes a viernes en horario de siete. No va nadie. Porque no abren los fines de semana y los lunes y martes no trabajan. Los lunes. Vos le haces una actividad, o sea, hubo una hace poco, se llena. La gente necesita esparcirse, salir. Entonces, leyes de ese tipo. Y sabes que también es importante, Hugo, que habías mencionado el día de mañana y tan importante en la Cámara de Senadores ojalá que puedan trabajar corporativamente de una vez por otra. Exacto. Independientemente al color, digo. Bueno, gracias, gracias por haber venido. Muy amable. Bueno, mi sueño, cuando esté en el Senado, trabajar en una ley de reforma del Estado y en una ley de descentralización. Porque Paraguay es muy centralista, el 95% de lo que se recauda administra el gobierno central. Después, 17 gobernaciones y 264 municipalidades se reparten ese 5%. pero transferirle más a los gobernadores e intendentes que sea transferencia de responsabilidades, de recursos y de penalización. El que roba, que se vaya a preso. Bueno, gracias, Bachi, gracias, Guillermo, gracias a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mañana. Chau, chau, chau.